¿Cómo se ha ido el grupo de cuatro ejemplos? Bueno yo creo que hemos trabajado muy bien, hemos trabajado con mucha disposición, hemos dado todo durante esta semana, creo que el grupo ha colaborado muy bien, hemos entrenado con todo y creo que poco a poco nos estamos adaptando más a lo que quiero decir. No, todas las pretemporadas son intensas, me parece que con el profe Leo nos quiere meter más que, tenemos que agarrar todo Y la verdad muy bien, esta pretemporada me siento muy bien y el grupo lo siento muy junto Bueno, si Dios quiere pues yo trabajo para eso y si Dios quiere este año sea el mío y pueda jugar Yo creo que porque soy un jugador que por atrás puedo ayudarlo, capaz porque hemos recibido varios goles ahí Yo soy central pero también la puedo hacer lateral y creo que ahí podría ayudar un poco en la defensa Que mantenga el arco en cero, que no me distraiga, que esté seguro atrás y hacer mi fútbol Claro, porque tengo muchos amigos que son igual que menos que yo y creo que esto ha sido el sacrificio que he tenido durante tantos años Pero me siento afortunado, creo que la clave ha sido el descanso, el compromiso de todo el equipo Creo que lo hemos hecho de la mejor manera, todas las prácticas, en todos los partidos, creo que ha salido todo muy bien Este equipo está para quedar campeón con el cuerpo técnico que tenemos, que es un cuerpo técnico ganador, creo que estamos para grandes cosas Gracias